Música Abasto de Carnicería Alamari, ven y visitanos, te encontrarás con exquisitos cortes a precios inigualables Música Con elaboración propia Abasto de Carnicería Alamari, en Avenida Artigas, frente al Quincho de Afe Música Abasto de Carnicería Alamari, un lugar donde encontrás el mejor precio Música Agencia Cutinela Hábitat Tarariras y Aparicio Sarabia, Colonia del Sacramento Desde hace 20 años le brindamos un amplio horario de 8 a 20 horas Música Ahora también lo atendemos los sábados de tarde de 15 a 19 horas Brindándole un mejor servicio y comodidad a comerciantes, empresarios que deseen realizar depósitos automáticos Giros a pagos en general Agencia Cutinela Hábitat Tarariras y Aparicio Sarabia, en Colonia del Sacramento Te hacen la vida más fácil Música Hoy quiero invitar los uruguayos a levantarse para defender y promover La libertad de tomar mate en todas sus formas Seamos libres de tomar en mates de calabaza, silicona, cerámica o en vasitos de vidrio Montañistas y laguneros sean unidos porque esa es la ley primera Salgan de las sombras amantes del mate dulce Defendamos nuestro derecho a gritar a los cuatro vientos Demosle la bienvenida a las nuevas generaciones materas En ellos está el futuro de nuestro legado Respetemos la libertad de junto, de expresión, acá y en cualquier rincón del mundo Gracias Pero por sobre todas las cosas, seamos libres de disfrutar los sabores únicos de nuestro país Por eso ahora, con un mate en el corazón Juremos no ser tibios y defender los principios de la libertad matera Sí, juro Sí, juro Sí, juro Porque no hay mayor libertad que tomar lo que te gusta Canarias, el mate de mi país Distribuye en la zona MAC SRL Miguel Ángel Colet En ruta 22, kilómetro 28 y medio Teléfono 4574-2196 Becas de alojamiento en hogares estudiantiles en Colonia de Montevideo Hay 100 lugares disponibles No te duermas Podés inscribirte y agendarte en colonia.gub.ui Un programa del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud Creciendo siempre Colonia Departamento Obra de todos Intendencia de Colonia El Departamento de Desarrollo Humano y Juventud Empresa de Javier y Diego González Movimientos de tierra y caminería Nivelación de terrenos y excavaciones Balasto Limpieza con rotativa Y transportes en general Empresa de Javier y Diego González Siempre junto al agro y a la ciudad Calle General Manuel Oribe Esquina 25 de Agosto Celular 099-990-384-4574-3573 O 099-460-097 Amigos, bienvenidos a este segundo programa en este ciclo Que estamos llevando adelante a través de Canal 5 con personalidades de nuestra ciudad Para hablar un poco de diferentes facetas En este caso hoy Nos estamos involucrando en el mundo del deporte En el mundo del deporte motor Porque un talariense Andrés Mariara Está a punto ya de partir hacia Europa Para estar diputando el Campeonato Mundial de Rally Bueno Andrés, antes que nada, bienvenido ¿Cómo estás viviendo todo esto? Estas puertas que se abren al mundo grande del automovilismo Bueno, buenas, buenas, antes que nada Muchas gracias por la invitación Y bueno, nada La verdad, Horacio Estoy viviendo un sueño En el cual Un sueño muy cansador La verdad que La previa A lograr el presupuesto Y todo eso Es muy demandante No todo es lindo La verdad que O sea, tuve un breve descanso Pero la verdad que La cabeza no me ha descansado Para nada En el verano Al contrario Me he pasado de reunión en reunión Bueno, saliendo de eso Como decimos nosotros Quiero Nos vamos Buenos días antes Para meternos de lleno En lo deportivo En el manejo En la hoja En todo lo que tenemos que trabajar Con Richard Pero bueno Venimos muy bien Así que O sea Logramos un buen presupuesto Por supuesto que siempre Siempre Quedan cosas por lograr Pero bueno Nada Viviendo un sueño Eso es lo más importante Poder llevarlo a cabo Y bueno Ahora Esperar 100% Lo deportivo Ver a qué altura estamos Este Es un campeonato Muy muy competitivo Pero bueno Este Ya Desde ya que lo estamos disfrutando Sin duda Bueno En este programa En el cual vamos a estar hablando De diferentes facetas Por ahí La primera pregunta sería ¿Cómo fue La niñez de Andrés Mariano? Bueno Mi niñez Fue 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 una niñez muy linda De la En el campo En Paraje del Cuadro Soy oriundo Creo que todos me conocen Acá a la vuelta Este Una niñez muy sana Muy linda Con compañeros De todas las edades escolares Porque Éramos 50 alumnos De 30 a 50 alumnos En 6 clases O sea O sea Que Que Nada Teníamos Este No éramos amigos Solo de nuestra De nuestra edad Sino que éramos amigos Cuando éramos chiquitos Éramos amigos De los de sexto Y viceversa Así que bueno Nada Un compañerismo Muy lindo Este Se logran Las escuelas rurales Acá a la vuelta Y bueno Yo Jugando con autitos En el piso Como la mayoría De los niños Este Horas y horas Este Era mi pasión Mucho más que el fútbol Y Pero bueno Digo También compartíamos En los recreos Obviamente Que había que jugar Al fútbol Porque Porque era Era el deporte Que a A todos Nos gustaba más Y bueno Era muy divertido Sin duda Una niña Muy sana Muy normal Y Típica De todo niño Con muchos sueños Este Era De chiquito Soñaba con lo que hoy Estoy viviendo Eso sí Es una realidad Este Algo que parecía Impensado El lograr Correr mi primera Carrera de moto Con Con toda la falencia Que podíamos tener O sea Eso para mí Ya era un sueño Y de ahí en más Fue todo Ir cumpliendo sueños Este Por suerte Eso Lo pude hacer Con mucho esfuerzo Con Con amigos Que me ayudaron Siempre he tenido Vínculos Que me han ayudado A llevar adelante Estos sueños Pero Pero creo que Lo O sea Ir Lo Fui Pudiendo cristalizar De forma bastante Inteligente Porque en cierto momento Me di cuenta Que ya no podía Correr más en moto Porque no tenía Me tenía que dedicar A trabajar Porque Veía que por ahí Condiciones tenía Pero Pero había que dedicarse Lleno a esto Estar O sea Entrenar físicamente A todo eso Y bueno Y por ahí Me hizo un click Y dije Voy a Voy a Voy a dejar de Correr Voy a dedicarme a trabajar A trabajar fuerte Para cuando vuelva A estar mejor Preparado Este En todo esto Y bueno Y así fue como Como fui Dando pasos Bastante Seguros Hasta que en una Dije Me bajo de las motos Porque estoy Podrido de caerme Y este Bueno Y ahí fue que Empecé a acompañar a Gabriel Este A Gabriel Beltrán Y Y bueno Me hice muy amigo De todo el equipo De Gabriel De Realitar Competición Que Compartí años Con ellos Y este De equipo Que Que me siento Parte También Pero este Bueno Me enseñaron esto De la pasión Con los autos También Y bueno Y ahí fue Ya un vicio Un vicio más Que me agregar Andrés ¿Recordás ese primer día Que manejaste Tu primer vehículo Tu primer moto ¿Lo recordás? Lo recuerdo Todo Todo Horacio Sí, sí Sin duda Recuerdo la vez Que fuimos a buscar El auto Con O sea El primer auto De rally Lo fuimos a buscar Con mi padre Y con Gabriel Beltrán A Durazno Y volvimos Y no Ni bien lo trajimos Nos fuimos a Quintón Este De eso me acuerdo Patente Que no lo podíamos Llevar por derecho El auto estaba Con un problema De amortiguación Y todas esas cosas Bueno Me acuerdo de todo Horacio La verdad que creo Que si Me Vuelvo para atrás Me acuerdo de mi Primera carrera De moto De todo De todo me acuerdo Sí, sin duda Bueno ¿Y por dónde pasa Tanta adrenalina Tanta pasión Por un deporte? Y bueno Es la pasión Son los sueños Lo que hacen Que Que uno Despierte Y se acueste Pensando en cosas Que Que no quiere decir Que no piensa en otras cosas Por supuesto que las hay Tengo que tratar Pensar mucho en el trabajo Todos saben Que estamos Que nosotros estamos Con el tema del agro Y Y bueno Y eso Obviamente que me ocupa Muchísimo Pero La pasión La pasión La pasión Es algo Que no Que no Que no No sabes Por qué Te pasa eso Pero Te acostás Pensando Te levantás Pensando Y Y vaya Si hay Problemas Atrás De todo lo lindo Que se ve O sea Es este Es un sinfín De problemas Pero bueno Recomiendo Recomiendo mucho A quienes son Apasionados Tengan la edad Que tengan Este Si son niños Mejor Que Que vayan Paso a paso Atrás de ese sueño Y a veces A veces El sueño No se logra Pechando para adelante Y diciendo Que me quiero comprar Una autocarrera Me quiero comprar Una autocarrera Sino que se logra Trabajando Siendo buena persona Buscando Aliados Y Este Y muchas veces Se logra Como en mi caso Por suerte La vida Me dio un lindo camino A esto deportivo Y muchas veces No se llega Quizá Bueno Al sueño De irse a correr A Europa Pero si se logra Este Aprender mucho En la vida De ir Sorteando problemas Que Que todo deporte Lo plantea Para Un jugador de fútbol Que tiene que levantarse Y venir a entrenar Por ahí A otro pueblo A otra ciudad O O emigrar Que también Es difícil Esas cosas No se ven Pero son Gran esfuerzo Que bueno Que está bueno Que también se sepa Que hay que hacerlo Que está atrás de todo Y Y bueno Este Y como te decía No es de quejoso Pero la verdad que He tenido un sinfín De reuniones Un sinfín De De vaivenes emocionales De gente que te apoya Y que después no te apoya Y que te apoya Alguien nuevo Y Y bueno Pero las cosas se logran Yo Este La verdad que Trabajamos todo el verano Para conseguir el presupuesto Vengo trabajando Desde el año pasado Casi que el año pasado 2021 Mi cabeza ya estaba puesta En este año Casi Casi que todo O sea El equipo mío Este Se hizo cargo del auto Para poder lograr El campeonato Del año pasado Pero la verdad es que Venimos trabajando muy bien Este Pensando en este año Nosotros con Richard Así que bueno Nada Este Mucho esfuerzo Pero Pero mucha alegría Bueno Y de aquel muchachito Que jugaba con los autos En su casa Que jugaba en los autos En los patios De la escuela A este muchachito Que viene de ganar Ya varias temporadas En el rally nacional Y que ahora Se le abre la puerta Grande Para llegar a Europa ¿Cuántas cosas han pasado? Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda La verdad es que Tengo la gran Tenemos la gran ventaja Los que nos gustan Los fierros De ser de Tararira Esto lo he dicho En varios lugares ya Que me han preguntado Porque Realmente Dar con las personas Que yo tuve En mi camino En mi camino deportivo Este Humilde camino deportivo Pero es un camino deportivo Al fin Nada Arrancamos Todos saben Con Lucas Snider Que es mi amigo Mi amigo De siempre Éramos menores los dos No teníamos No teníamos En qué ir a Juan Lacaze Que era donde Donde preparamos Nuestra primera moto En lo de Michel Snider Que es tío de Lucas Este Muy poca plata De por medio Realmente Realmente Fueron épocas De mucho esfuerzo Muchísimo esfuerzo Gente No me voy a poner A nombrar Pero mucha gente De Tararira De los cuales Me acuerdo de todo También Nos prestaban Los vehículos Para ir a Juan Lacaze A preparar la moto Para después Ver quién nos llevaba Alguna carrera Este Yo creo que Es parte De Es parte De De todo lo que se va Aprendiendo después A ser agradecido Y eso Y bueno De ahí en más Después Viene mi vínculo Con Raúl Del Chiclecolo Una persona Que también Me enseñó mucho De la vida De todo O sea Una persona Muy inteligente Digo Gente que aportó A que yo saque Mis conclusiones Hoy en día Lo veo así En su momento Era El fin Era poder correr Y que me armen La moto Y todas esas cosas Pero bueno Las personas Que son profesionales Como 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 Que son Que buscan El detalle Lo apliqué Para la vida O sea Me enseñaron mucho A ser prolijo A este Nada Llevado a mi trabajo Al campo Me ayudó mucho también Saber lo que era Los fierros Cómo tienen que estar Los fierros Para que toleren Ciertas exigencias Lo veo Desde ese punto También Que me Que me enseñaron Mucho Y de ahí en más Bueno Mauricio Anselmi También Digo Con Con pequeños aportes Desde lo conductivo Pero también Mauricio estuvo presente Bueno Obviamente Que estoy nombrando En lo que se refiere A lo tuerca Bueno Después Ni hablar Que Gabriel Beltrán Y todo su equipo Me enseñó Todo del automovilismo Este Y también Dí con malas personas En el camino Y Y de eso También aprendí muchísimo Así que bueno Nada Este Nada Estoy En una etapa De mucha emoción Porque la verdad Que los recuerdo Con mucho cariño Y me encantaría Que me sigan Acompañando En el día a día Todos Si bien Con todos Sigo teniendo relación Bueno A veces uno va Este Como Haciendo Como etapa Como etapa Y hoy bueno Mi referencia Está siendo Gustavo Trelle Que me salió Como padrino Está como Padrino deportivo De todo esto Y la verdad Que está muy Enbalado La verdad Que tengo un orgullo Bárbaro Porque Gustavo No Creo que no se Embandera Así con Con nadie O por lo menos Hasta el momento No lo había hecho Con nadie Y está muy Afín con este Proyecto Estamos casi Que todos los días En comunicación Por un detalle Por una cosa Por la otra Los papeles Del auto Innumerables problemas Que se nos han presentado Para llevar a cabo Este proyecto Y bueno La verdad Que me han Allanado el camino Tanto Como Como El primer día Que empezamos A armar las cosas Con Lucas Que nada Salimos en una moto De calle Para Juan Lacaze Con dos cubiertas Puestas en el cuello Y llegamos de noche A Juan Lacaze Y ya se desarmó La moto Y bueno Han sido un suceso De cosas importantes Las que hemos tenido Sin duda Andrés ¿Qué recordás más? Tu primer carrera Tu primer triunfo Tu primer título Como campeón No, no Recuerdo Recuerdo todo un año De esfuerzo Todo 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 el esfuerzo Que hicimos Este Incluso En mi primer año De competencia De motociclismo Por suerte Lo escribí todo Momento a momento Que vivimos De motociclismo No sé por qué Porque no soy una persona Que sé lo de escribir Pero Se ve que Había algo Que me dijo Que tenía que escribirlo Y tengo una carpeta Que la tengo Desde ese momento Hice una carpeta Con algunas fotos De esos momentos Y con lujo de detalle Por eso También hace Que no me olvide Nadie Porque hay Personajes De este pueblo Que estar nombrado En esa En esa carpeta Y es muy lindo Cada 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 tanto La leo Y me río Con las historias Que Con todo el esfuerzo Que hacíamos Y todo lo difícil Que fue Y Nada Como te digo Pedir viaje Para ir a Juan Lacaze Y pedir viaje Para ir a Salto A correr una carrera Y pedir viaje Era Varias veces Nos pasó Que era sábado O sea Corríamos el domingo Era sábado Y no sabíamos En qué íbamos a ir En las carreras Y ahí Nos sentábamos A llamar por teléfono A ver quién nos podía Ayudar Quién nos podía Llevar Y bueno Eso está bueno Que la gente lo sepa También Que no es todo El Andrés Mariara Que hoy Que hoy Todo Por ese lado Lo tengo un poco Más allanado Pero bueno El camino Fue duro Fue difícil Y el sueño Era el mismo O sea Que está bueno Que estas cosas Se conozcan Ese Andrés Mariara Que pasó el tiempo Que hoy ya tiene Una experiencia Que ha logrado Cosas importantes Ahora se le abre La puerta grande Del automovilismo En Europa Cuando llega la noche Ponés la cabeza En la almohada ¿En qué pensás? ¿Cómo te imaginás Ese futuro? Bueno Nada Este Uno es muy exigente Yo soy muy exigente Conmigo también La verdad que Este Este Si bien es buenísimo Ser exigente Porque Porque te Te pone al máximo De vos Este Bueno Voy con la ilusión alta Sin duda Con mucho respeto Porque Porque nos vamos A topar con un nivel Que no No hemos salido nunca A correr afuera Yo en mi Mi primera experiencia En automovilismo Fuera del país Y bueno Lo tomamos como Un aprendizaje Eso sin duda Que va a estar O sea Con la base De saber Que vamos a estar Aprendiendo Que todo este esfuerzo Que estamos haciendo Hoy Nos va a traer Un resultado Quizás no este año Pero nos va a traer Un buen resultado Porque vamos a aprender Mucho Y vamos a Solventar Esto que Venimos plasmando Un poco En el Rally Uruguayo Que nos fue bien Con Richard Este Bueno Ahora hay que pensar Que Que hay que Perfeccionalizar Mucho las cosas Que hay que Aprender Que eso va a ser La parte Que depende De nuestras cabezas De estar abiertos Vamos a trabajar Con ingenieros Vamos a estar Muy apoyados Desde ese Punto Y bueno Y nada Nos estamos preparando Lo mejor posible Para rendir Uno busca estar Al 100% De lo que uno puede dar Y bueno Y bueno Ojalá que La verdad que yo Como vuelvo a reiterar Y para hacerte un resumen Ante la pregunta Soy muy exigente Y la verdad que me gustaría Andar bien Es una realidad Pero también Vamos a un lugar O sea No conocemos La geografía No conocemos Los caminos Son caminos Donde ya La mayoría De los corredores Que van a correr Contra nosotros Ya han corrido En estos autos Y no son caminos Como los de acá Que realmente Con un buen análisis De las cámaras Y eso Se puede hacer Una carrera Bastante lógica Allá Nos va a llevar Un proceso De adaptación Pero bueno En lo que es tierra Nos sentimos Bastante bien Creo que no vamos A tener tanta dificultad Y bueno La segunda mitad Del campeonato Que es asfalto Ahí ya propone Una dificultad Mucho más alta Para nosotros Pero bueno Paso a paso Hoy en día Ahora estamos Proyectando En las tres fechas Las tres primeras fechas Del campeonato Que vamos a correr Que son en Portugal Y son en tierra Y la primer fecha De preparación Que vamos a tener Ahora previo Al inicio del campeonato Que va a ser en España Vamos a correr Una fecha Como para Del campeonato español Solo para Para entrenar Para O sea Por un tema De costos Entre Ir a Probar Hacer los test Que le llaman allá Cerrar los caminos La policía Allá te cobra Después Te cobran Para pasarle La máquina Porque después Que pasas En el camino Viene una máquina Y lo acomoda Bueno Sacamos cuentas Y nos conviene Más correr En una fecha Como preparación Y no Por lo que vamos A aprender Con el auto Así que bueno Este Nada La preparación Viene Va a venir Bastante bien Viene cargada De De muchos kilómetros De hoja de ruta En un auto de calle O sea Nos vamos a ir Preparando Para 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 que el día De hacer la hoja De los caminos Que nos indiquen No estar tan verdes Vamos a hacer Miles y miles Kilómetros Recorriendo Toda la zona De sierra Para bueno No sabemos Donde vamos a correr Pero si Más o menos Las zonas Que se han corrido Otros años Y bueno Este Vamos a trillar Todos esos caminos Y ir agarrando El idioma Que esa geografía Propone Andrés Antes de irnos A la pausa Y agradeciendo Una vez más Tu presencia ¿Qué papel juega En todo esto La familia? Y fundamental Horacio La familia Mi familia Y también La verdad Es que Mucho se ha metido La gente que labura Conmigo También pasó a ser De mi familia En estos casos Porque sin ellos Yo no podría Proyectarme A hacer lo que hago La verdad Es que han entendido Todo Los muchachos Que laburan Conmigo Tenemos un equipo Muy lindo O sea No le quiero Sacar mérito A la familia Mi familia Es un apoyo Incondicional Que la verdad Que Es un 100% Que si no lo tenés Es muy difícil Pero la verdad Pero la verdad Que también Pasó a ser Mi familia La gente Que labura Conmigo Desde Muchísimos años Por suerte Tengo gente Que desde que yo Empecé Empezó a trabajar Conmigo Y hasta ahora No hemos tenido Problemas No hemos tenido Un crecimiento En conjunto En lo laboral Y eso también Es parte De que yo Me pueda ir Se lo digo A ellos Muy seguido O sea Hablamos mucho Del tema Y bueno La verdad Que me pone Muy contento Que ellos Estén tan contentos Como yo Ocupando su lugar En el trabajo Y bueno Y disfrutando También De esto Que me vieron Hacerlo Con mucho esfuerzo Porque ellos Son los Los primeros Testigos De que De que bueno De que todo Se ha hecho Con esfuerzo Y con trabajo Andrés Mariana El piloto De Tarariras Que en pocas horas Se nos va A Europa Al campeonato mundial De rally Vamos a la pausa Y luego vamos a entrar A hablar ya De lo que va a ser Justamente La participación La llegada De este piloto De aquí De Tarariras Al viejo continente Agencia Cutinela Habitar Tarariras Y Aparicio Sarabia Colonia Del Sacramento Desde hace 20 años Le brindamos Un amplio horario De 8 a 20 horas Ahora también Lo atendemos Los sábados de tarde De 15 a 19 horas Brindándole Un mejor servicio Y comodidad A comerciantes Empresarios Que deseen Realizar Depósitos Automáticos Giros A pagos En general Agencia Cutinela Habitar Tarariras Y Aparicio Sarabia En Colonia Del Sacramento Te hacen La vida Más fácil Fabio La Torre SRL Transportes Siempre junto al deporte Desde Tarariras Hacia todo el país Fabio La Torre SRL Transportes En Avenida Kennedy Esquina Juan Piñanesi En Tarariras Teléfono 4574 2604 Celular 099 696 204 Becas de alojamiento En hogares estudiantiles En Colonia En Montevideo Hay 100 lugares Disponibles No te duermas Podés inscribirte Y agendarte En Colonia.gub.uy Un programa Del Departamento De Desarrollo Humano Y Juventud Creciendo siempre Colonia Departamento Obra de todos Intendencia De Colonia Abasto de carnicería La Mari Vení Visitanos Te encontrarás Con exquisitos cortes A precios Inigualables Con elaboración propia Abasto de carnicería La Mari En Avenida Artigas Frente al quincho De Afe Abasto de carnicería La Mari Un lugar Donde encontrás El mejor precio No De Afe De Afe Empresa de Javier y Diego González, movimientos de tierra y caminería, nivelación de terrenos y excavaciones, balasto, limpieza con rotativa y transportes en general. Empresa de Javier y Diego González, siempre junto al agro y a la ciudad. Calle General Manuel Oribe, esquina 25 de Agosto, celular 099-990-384-4574-3573 o 099-460-097. Bueno, continuamos con este segundo programa que llevamos adelante en este ciclo, a través de Canal 5, Video Cable Tararira, Andrés Mariara, lo decíamos, el piloto que se va al viejo continente a una nueva experiencia en el mundo del rally. Bueno, y lo decíamos, Andrés, estamos a pocas horas de que te vayas. Sí, sí, exactamente, no falta nada casi, pero bueno, venimos de, como te decía antes, venimos de una proyección de muchos días antes que hemos venido trabajando en esto y bueno, por suerte está todo casi pronto, o sea, la verdad es que venimos trabajando muy bien, tenemos un director deportivo que es español, es Juan Petisco, es una inmenencia del automovilismo, otro paso que la verdad que me llena de orgullo decirlo porque es una persona que ha trabajado con piloto de la elite mundial, con Fernando Alonso, con Dani Sordo, ha sido director deportivo del equipo Hyundai, de War Rally Car, es una inminencia del automovilismo, el cual se retiró como profesional en ese cargo, pero bueno, fue quien dirigió la carrera de Gustavo Trelle, o sea, fue su director deportivo y a su vez es un copiloto bastante famoso allá, o sea, de joven él hizo de copiloto durante muchos años, o sea, que habla el idioma que nosotros entendemos y bueno, nos viene allanando el camino, es una persona que está acostumbrada a trabajar a un nivel impresionante en cuanto a organización, a proyectar las cosas, pero con una seriedad tremenda, la verdad que nos tiene de la oreja todo el tiempo y bueno, se planteó este desafío como jubilado, Gustavo lo llamó, viajó para España después, estuvieron reunidos y Gustavo le planteó la idea, lo vio un poco, lo vio como un desafío lindo para, por lo que me contaba Gustavo, acompañar a unos uruguayos que no sabía ni quiénes eran, pero bueno, Gustavo le habló bien de nosotros y se copó a seguir con la idea y bueno, y eso la verdad que es otro paso que me tiene muy contento por el hecho de que no, no sé si nos va a hacer andar más rápido, pero sí nos va a llenar muchos errores que de hecho ya quizá nos ha solucionado en este breve tiempo sin conocernos las caras, es como que ya hablo todos los días por teléfono con él, me levanto y la diferencia de la horaria me hace que me tenga cortito, de mañana tempranito ya proyectamos lo que tenemos que hacer durante el día y bueno, tiene muchos contactos y eso es importantísimo. Andrés, en cuanto a las características del auto que vas a manejar, el número que vas a llevar, ¿ya se sabe? Bueno, no, el número no, el número es de acuerdo a un ranking de la categoría y de acuerdo a la inscripción que tenga el número de autos inscriptos de la categoría, no lo sé, la verdad que el número no lo sé, el auto es un auto producido por Peugeot Sport en la fábrica de Francia, lo produce Peugeot y todos los autos de nuestra categoría son Peugeot producidos por la misma marca en el cual los técnicos de Peugeot Sport hacen que den garantías de que todos los autos tienen la misma potencia porque están en las carreras con nosotros y bueno, conectan las computadoras, bajan los mapas de adquisición de cómo está funcionando el motor, de cómo funcionó el motor en los tramos de competencia, bajan la adquisición, comparan y si están todos los valores normales se da como válida la carrera, vamos a decir, están controlando, eso lo que hace es que tenga una paridad impresionante y en cuanto a las características de este auto, bueno, nada, es un auto bastante más rápido que el que corremos acá, pero con similar potencia, o sea, tiene 210 caballos el auto y tiene una caja secuencial igual a la que manejábamos acá de otra marca, pero muy parecido, todo eso es muy parecido, pero bueno, es un auto que se empezó a fabricar en 2019 para competición, por lo tanto el auto va muy rápido, es muy rápido, va muy pegado al piso y tiene una velocidad de curva mucho mayor a la nuestra, y bueno, nada, deseando tener contacto con él, deseando poder empezar a sentirlo, a probarlo y bueno, y ver qué tal nos encontramos con el auto. Por ejemplo, tú lo decías, las tres primeras fechas van a ser en tierra, ¿cuánto es la velocidad máxima que puede llegar a levantar el auto? Bueno, el auto como velocidad final tiene 180 km por hora, o sea, los autos de rally no están pensados para levantar velocidades máximas porque el rally propone que, o sea, esto es una orden de FIA de la Federación Internacional de Automovilismo en el cual regula los kilómetros de competencia que hay por la velocidad promedio que hace el primer auto de la categoría y que desarrolla el mejor tiempo, no pueden ser más de X tiempo por kilómetro, o sea, que tiene que, si hay, como nos hemos encontrado, muchas veces pasa en Uruguay que hacen chicanas en los caminos donde hay rectas muy largas para bajar, o sea, por ejemplo, cuando corramos con el Mundial de Rally en España tienen 25 curvas esos tramos por kilómetro, o sea, que date cuenta que en 25 kilómetros más o menos, en 20 kilómetros son 500, 500 y pico de curvas, o sea, que vas moviendo las manos todo el tiempo, son curvas contra curvas porque vas en la montaña y bueno, y este, por lo tanto, eso es lo que más nos va a costar y vamos a tener que aprender, bueno, nosotros tenemos la gran ventaja que lo que nos enseña Uruguay es que no nos da miedo andar a 170 y no ver, o sea, cuando hay ciegos o eso, acá ya lo tenemos incorporado, ellos, bueno, han analizado todas las cámaras a bordo nuestra y en qué estamos bien, en qué estamos mal, o sea, los españoles, y bueno, ellos destacan mucho que en Uruguay nos parece algo normal ir a 180 cortando con el auto cortando en un camino de balastro y a ellos lo miran con mucho respeto eso, si bien ellos tienen otro nivel de dificultad que es impresionante, pero pasa más por la hoja, porque la dupla sea una, o sea, con Richard vamos a tener que hacer un trabajo que casi estemos pensando lo mismo en el momento que él va hablando, lograr una conexión muy fuerte en lo que es lo que más venimos trabajando, pero bueno, nada, va a ser una adaptación, las dos cosas proponen dificultad. André, ¿la primera carrera cuándo sería? Bueno, como te decía antes, el 5 de marzo nosotros vamos a correr la primera fecha del supercampeonato de España, se llama, que nosotros la vamos a correr como preparación, simplemente para, la idea ahí es ir, llevar el auto y que el auto termine intacto sin un rayón porque al fin de semana siguiente sí arranca nuestro campeonato, o sea que nosotros vamos a correr bien al sur de España, bien al sur en Lorca la primera carrera y ahí ya el domingo mismo de la carrera, que se termina esa carrera, el auto sale para Portugal porque en FAFE vamos a estar corriendo la primera carrera del campeonato de la Rally Cup Ibérica que es la que vamos a correr nosotros, junto con el Europa Rally Championship, que lo que hace esa carrera es que, bueno, vienen todos los buenos de Europa a correr en nuestra categoría también, por lo tanto, bueno, te hace que por lo menos veas dónde estamos parados, de cómo manejan y bueno, hay días que digo, no debemos estar tan lejos y hay días que sinceramente digo, qué rápido que van, qué bien lo hacen, pero bueno, hay que ir, viajar, también nosotros vamos a tener casi, no un mes, pero sí 15 días de preparación para recorrer esos caminos, en los cuales la verdad tenemos una planilla Excel que este amigo Juan nos armó, donde nos marcó día por día, horario por horario, qué caminos tenemos que recorrer, a dónde tenemos que ir, juntándonos los roadbooks de años pasados de las carreras para ir y simular una etapa de un rally como si estuviésemos corriendo con el auto de calle, nosotros compramos un auto de calle allá para tener, para movernos, está también en la base que tenemos en el equipo allá y bueno, a ese auto le vamos a hacer muchísimos kilómetros durante todo el año porque va a ser nuestra casa prácticamente, así que bueno, nada, como te decía Horacio, se viene una etapa de mucho aprendizaje, de mucho nerviosismo, de momentos de mucho disfrute y otro, la mayoría no van a hacer tanto disfrute porque bueno, el sueño uno lo vive, pero bueno, digo, las auto presiones que a veces nos ponemos y bueno, todo este apoyo, uno quiere devolver cosas y eso a veces te pone, pero es algo normal, digo, hay que decirlo también, no es que esté diciendo que no quiero, obviamente que luché y sí voy a seguir luchando para hacerlo, pero bueno, no es que sea todo perfecto y que en todo momento digamos que divino, que divino, vamos a tener un millón de momentos de mucho cansancio, estrés y de querer tirar la togalla porque allá, bueno, vamos a conocer un mundo totalmente nuevo en lo deportivo. Bueno, y en este tiempo que va a tener el campeonato de seis fechas, ¿cómo te vas a manejar? ¿Te vas y ya te erradicás por todo el año en Europa o la idea es ir y volver? No, no, Horacio, nosotros ahora nos vamos para allá, vamos a estar más o menos un mes, o sea, termina el domingo después de la carrera de nuestra copa, nos volvemos el miércoles para acá, o sea, no teníamos vuelo antes, entonces nos volvemos el miércoles y después tenemos ahí unos 15 días para estar acá y ya después volvemos y para casi toda la fecha, hay una sola fecha que nos vamos a quedar de una fecha a otra porque cuando termine esa etapa de tierra, previo al inicio de asfalto, nosotros nos vamos a quedar allá porque ahí al auto se le cambia toda la suspensión, parrilla, frenos, todo, pasa a un kit de asfalto y bueno, ahí vamos a hacer bastantes kilómetros de prueba en el auto para adaptarnos bien al asfalto que es lo más difícil para nosotros, o sea, es en lo que no tenemos experiencia, entonces bueno, ahí queremos hacer varias pruebas para, y bueno, y también un poco lo va a decir el resultado que vengamos obteniendo, si estamos competitivos y hay que dedicarle más tiempo, le vamos a dedicar más tiempo y si los números van a mandar también un poco, ahí vamos a tener a ciencia cierta el gasto que venimos teniendo, por suerte armamos un buen presupuesto pero bueno, a veces las cosas se desbarrancan y la idea es que no, pero bueno, un poco lo va a ir marcando eso estamos preparándonos para viajar a toda la fecha, menos una, como te decía, porque aparte hay pocos días entre una fecha y otra, pero no, no, la idea es estar mitad del tiempo allá y mitad del tiempo acá bueno, y en esto del automovilismo en nuestro país, hablar de Gustavo Trelles es hablar de lo máximo que le ha dado el automovilismo en los últimos años, ¿cómo es Gustavo Trelles como persona? tú lo decías, te caíste bien y hoy se te abrió una puerta sin duda, Gustavo, la verdad, no tengo palabras para agradecerle Horacio, como no tengo palabras para agradecerle a Luca como no tengo palabras para agradecerle a Gabriel, como no tengo palabras para agradecerle al chapista que me arreglaba el auto a todo el mundo, a mi equipo, ellos son los que me ayudaron a que yo me pueda mostrar acá al sapo, al coco, a todos los grises que me vienen dando una mano desde siempre y son mi equipo hoy estamos en una pausa, pero son mi equipo Gustavo Trelles es una persona que a mí, la verdad, no tengo palabras para agradecerle a todo lo que me viene enseñando lo que más me viene dedicando es tiempo, que es lo que yo más necesito o sea, siempre estamos, vía Whatsapp, estamos en contacto y bueno, cada vez que le digo, tengo una reunión con no sé quién y me dice, venite a la oficina que estoy acá tiene una oficina muy linda y bueno, la verdad que me cobra una barra de chocolate cada vez que voy, porque le gusta comer chocolate nos ponemos a conversar y la verdad es que yo aprendo de su tiempo nada más porque la verdad que se lo ha agradecido muchas veces, Gustavo, no sabés cuánto porque me tranquiliza mucho saber con qué me voy a encontrar él me ha dado seguridad en algunas cosas que yo no sabía, que las hacía bien yo y hemos tenido un análisis de todo va a viajar a la primer fecha ahora de Portugal él va a ir, se iba de viaje con la señora de él y bueno, armó todo un itinerario en base a nuestra carrera para poder acompañarnos y eso también para mí es muy importante no es lo mismo entrar allá a ese nivel con un uruguayo que no nos conoce absolutamente nadie que llegar con Gustavo Trelle que lo conoce todo el mundo porque es un múltiple campeón que ahí lo conocen, lo sienten como un español más en realidad tiene muchos amigos y bueno, la verdad es que eso nos vincula muy bien así que nada, digo no me cansan las palabras para agradecerle porque es un premio aparte realmente que soy de la edad que lo veía estaba el informativo cuando pasaban los flashes de Gustavo Trelle me paraba de jugar con los autitos y me ponía a mirar entonces hoy estar hablando de mis condiciones él habla por teléfono con los españoles y les habla es mi pupilo y Gustavo es muy campechano para el día a día la verdad que me ha sorprendido y como te decía antes yo no puedo decir nada me ha ayudado en todo todo lo que ha estado al alcance de él me ha vinculado con buena gente así que bueno, nada la verdad que muy orgulloso y ojalá que bueno que yo pueda devolverle a alguien algún día aunque sea un consejo voy a estar a la orden porque yo de estas cosas no me olvido bueno y en ese bolso, en esa varija que viaja con muchas ilusiones seguramente va la banderita uruguaya y también la banderita de Tanahira sin duda, sin duda Tanahira para mí es mi casa es tanahira y voy a seguir diciendo pero creo que esto de esta nacionalidad me lo dio esto de lo tuerca Tanahira me hizo sentir por ese lado por ir a la tornería y estar horas conversando y conversando siempre de esto de lo mismo de las carreras de esto, de lo otro, de lo otro me ha hecho sentir una identidad una identidad muy linda por todo el deporte motor y bueno y también somos a veces no lo vemos pero somos muy afortunados en nacer en un lugar que está lleno de campeones porque bueno a veces cuando se logran los títulos a veces uno le saca importancia pero es muy difícil conseguir un título en Uruguay y bueno Gabriel el chiclecolo Lucas con su familia es una cuna de campeones me estoy olvidando de mucho Mauricio ni hablar pero digo es toda gente que siempre fue muy competitiva de la forma buena de competitivo no de buscar una categoría fácil así ganar no, todo lo contrario subir a correr contra los mejores que ahí vas a aprender y bueno eso me lo enseñaron de chico entonces eso te pone al máximo vamos a decir Andrés Mariana gracias una vez más por habernos permitido este programa esta nota estamos a pocas horas de que viajes desearte lo mejor vamos a estar expectantes de que un tararinense nos va a estar representando en el viejo continente y bueno que ojalá toda esta experiencia a fin de año la podamos estar analizando y que sea muy positiva en lo personal muchas gracias gracias la verdad que un orgullo que me hayas invitado a este programa siempre voy a estar a la orden siempre voy a estar agradecido a ustedes a todos ustedes porque me hacen nota desde que corro en todo y bueno y eso a nosotros nos sirve mucho la gente después nos comenta y eso es importante a la gente de Tarahira bueno que disfruten de este pasaje mío por allá porque todos tienen algo que ver conmigo todos o sea tengo muchísimos amigos compañeros gente que me llevo bien y gente que no me voy a olvidar nunca de acá así que bueno disfruten tanto como yo de esta y bueno y para lo que para lo que me necesiten este un consejo ojalá algún día les pueda sembrar algo a algún niño que ande dando vueltas por ahí así que vamos a riesgo estoy a la orden Andrés ¿se puede seguir a través de alguna vía lo que va a ser tu participación en el rally? si nosotros Horacio estamos armando a través de mis redes sociales vamos a estar compartiendo mucho material pero aparte de mis redes sociales bueno digo por supuesto que la fecha que corremos con el mundial o el Europa Rally Championship después se van a ver en Fox Sport en todas esas cosas pero en realidad la categoría tiene también transmiten en vivo nosotros pero nosotros a través de mis redes sociales vamos a estar compartiendo donde se puede seguir en vivo toda la carrera y bueno después toda la información de carrera la vamos a ir compartiendo también por ahí porque porque bueno llevamos una persona que va va dedicada a eso a traer material porque así no lo exigen los sponsors así que así que bueno vamos a estar bastante informados Andrés ¿Pasaste bien? Muy bien la verdad que lo felicito por este emprendimiento y bueno la verdad que me parece muy linda iniciativa Muchas gracias Muchas gracias Andrés Mariana el piloto de Taraliga que se nos va al viejo continente al mundial de rally cerramos nosotros lo que ha sido este segundo programa la invitación la próxima semana con un nuevo invitado en esto que hemos intentado que sea algo distinto para nuestra programación y con personalidades y protagonistas de nuestra ciudad que sea un nuevo invitado que sea ¡Gracias por ver el video! Nivelación de terrenos y excavaciones, balasto, limpieza con rotativa y transportes en general. Nivelación de terrenos y excavaciones, balasto, limpieza con rotativa y transporte en general. Empresas de Javier y Diego González, siempre junto al agro y a la ciudad. ¡Gracias por ver el video! Celular 099-990-384-4574-3573 o 099-460-097. Abasto y carnicería Alamari, ven y visitanos. Te encontrarás con exquisitos cortes a precios inigualables. Con elaboración propia, abasto de carnicería Alamari en Avenida Artigas, frente al Quincho de Afe. Abasto y carnicería Alamari, un lugar donde encontrás el mejor precio. Agencia Cutinela Hábitat Tarariras y Aparicio Sarabia, Colonia del Sacramento. Desde hace 20 años le brindamos un amplio horario de 8 a 20 horas. Ahora también lo atendemos los sábados de tarde, de 15 a 19 horas, brindándole un mejor servicio y comodidad a comerciantes, empresarios que deseen realizar depósitos automáticos. Giros, apagos en general. Agencia Cutinela Hábitat Tarariras y Aparicio Sarabia en Colonia del Sacramento te hacen la vida más fácil. Creciendo siempre, Colonia Departamento, obra de todos. Intendencia de Colonia. Aquí, en pleno centro de Tarariras, en la calle Soriano, tenemos 18 terrenos de 450 metros en adelante para ofrecerle a usted. Donde nadie vende, a precios financiados. Espectacular. Lo más importante de todo esto es que este desarrollo está pensado para gente de Colonia, para gente de Tarariras y que lo pueda comprar. Sobre todo, que puedan construir su casa y que puedan desarrollar su estilo de vida aquí, en esta hermosa ciudad. Es muy importante recalcar que con una entrega inicial, en el orden de 9.000 dólares, van a poder adquirir el terreno, van a poder empezar a construir desde ese momento. Y después van a poder financiar en cuotas muy accesibles, a partir de 300 dólares, sin interés, hasta terminar de pagar cada uno de los terrenos que elijan. Aprovechen, no se pierdan esta oportunidad. Realmente, vengan a hacer con nosotros un muy buen negocio. Hemos dejado volante en varios comercios de aquí de Tarariras, pero para mayor información, se conecta a los teléfonos que están bajo pantalla o directamente con nosotros. ¡Lo esperamos! ¡Fatipinturas, nuestro trabajo avala nuestra garantía! De Tarariras a todo el país. ¡Fatipinturas, nuestro trabajo avala nuestra garantía! ¡Fatipinturas, nuestro trabajo avala la garantía!